La vamos a comer con gana, la siguiente empanada, porque tiene que ver con... ¡Ay, qué fuerte! Adri, decí, la vamos a comer con gana. Se pedía empanada de don Antonio. Y hoy lo que tenemos es lo que ha pasado... Socios. Lo que ha... ¡Ah! ¡Llegamos! ¡Ahí es tu niño! ¡Llegamos, Rodri! ¡Cruzamos el río! Llegamos, llegamos, cruzamos el charco. Lo que ha pasado entre Wanda y Elegante, muchachos. Y a esto le vamos a sumar que Mauro Icardi está en la Argentina. Rarísimo. Jugó el fin de semana, el viernes creo que jugó. Y Wanda y Mauro estaban entrenando juntos anoche en el Chateau. Y subieron una historia. Él se vino rápidamente. ¿Vos sabés cuál es mi teoría desde hace un tiempo, no? Que lo vengo diciendo. Estás separado. Bueno, absolutamente... No, tu teoría está caída, Adri. Caída. ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es la que la fuera? Son teorías que están separados. ¿Por qué? Porque Mauro, pero es verdad que Mauro se había nombrado. Pero Adri sí vino con ella, Adri. Nancy tiene datos. No, no, no vino con ella. Está negado, Rodri, sentencia. Ella vino y después él vino. Él vino acá. Vino al toque. Está bien, él jugó al fin. Déjenme, déjenme, no se enojen. Déjenme desarrollar la teoría, por favor. ¿Qué son? Nora y... Son la familia de Guandana. Calmen, sí, un poco, chicos. Vamos a contar un poco lo que... Yo vengo guardando hace un montón. Que no me dejan decirlo porque... Lo mismo hicieron. Lo mismo hicieron con la China Suárez y Roger King. Lo mismo. Decilo, Adri. Lo hicieron. Me lo pusieron en la JETA. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, en el programa de Interval. Voy a buscar mañana el test. Partí pantalla, partí pantalla. No, voy a buscar mañana el test. Partí pantalla con este tipo, no. Cuando vos dijiste... Debe ser una discusión. Está partida, Rodri. Debe ser una discusión, dijiste. No, no. Cuando vos dijiste lo de Roger King y la China Suárez, tenías la data exacta de un quilombo que ella no se había presentado en el Movistar Arena al día del recital. Sí, sí. Ahí, vos acá tenés... Esto es una especulación tuya que no se te ocurre, pero se te ocurrió. Estaba acá Lili Fernández mostrando una foto de la China Suárez diciendo, esto es una Movistar Arena. No, me la hicieron parir esa. Yo no fui, yo te apoyé y conté que ellos estaban separados. Tenías un dato, pero tenías un dato, yo te apoyé a vos. Me acuerdo perfecto, Rodri, lo tengo todo anotado eso. Bueno, lo cierto es... La unidad que te apoyaba, como siempre, Mariana Brey, que todo te dice que sí. No, yo te apoyé a decir eso. La unidad que te apoyó fue yo. No, no, yo lo apoyé porque tenía la data de que ellos estaban separados, que la Brey, ella le escribía mensajes, que la mandaba a la M. No se olvide, volvimos que rápido, no se olvide a la posarse. Me voy a parar, señor director, y lo sigo, yo lo sigo en la marca con mi compañero. No te quiero deprimir, pero el dólar a 1.040, aprovechá, tirate al mar, porque no sé si volvemos en el verano. Quedá hasta allá, Rodri. 1.040 el dólar. Y aprovechá la tienda de grado. ¡Ahora que nudo! ¡No, no, esperá!